¿Qué efectos podría causar en tu salud física y emocional? Acompáñanos a desmenuzar el tema. Para comenzar, te preparamos la siguiente información. Aunque la menopausia es una fase inevitable, muchas mujeres le temen porque marca el final de los años reproductivos, pues se da la última menstruación, lo que generalmente se acompaña de síntomas físicos y emocionales debido a la caída de los niveles de hormonas. ¿Qué impactos tiene este cambio en la salud de la mujer? Te lo decimos en Médico H. Antes de comenzar, doy la bienvenida a nuestra ginecóloga Yuli Salomón y la neuropsicóloga Nadia Arbizu. Bienvenidas. Muchas gracias. Oye, bueno, pues fíjense, yo quería plantear esto. Primero, si Yuli nos puedes dar con claridad qué es la menopausia como tal, cómo se define, para poder de ahí abordar todo lo que gira alrededor. Pues sí, de hecho hay muchísima confusión en cuanto a la terminología porque menopausia específicamente es la última menstruación y realmente tuvo que haber transcurrido un año para que realmente, digamos, estás en la menopausia. Pero Ari, todo este proceso en donde nosotros ya no tenemos óvulos que empiezan a producir los famosos estrógenos, que son las hormonas que nos dan las características secundarias femeninas, se empiezan a acabar, por decirlo así, nuestra reserva empieza a terminar, pues unos cinco años o cinco años después. O sea, todo este proceso se llama como climaterio y tenemos un proceso antes de la menopausia que conocemos como perimenopausia y después un proceso que más o menos dura cinco años en la posmenopausia. Entonces es un proceso fisiológico que nos ocurre por varios periodos de años en nuestro cuerpo y que si realmente hay que sí prepararse, pues no es una cosa que llega de un día a otro. Exacto. Siempre dicen que es como el cambio de que dejas de tener fertilidad como mujer. Tampoco es así, ¿no, Yuli? No es como que solamente a partir de la última menstruación, no, pero el mes anterior sí podías haberte embarazado. Sí, bueno, la reserva de nuestros ovarios empiezan a caer y empezamos a tener como alteraciones, sobre todo, pues a nivel de nuestros ciclos menstruales, que realmente la menstruación en algún momento sí se vuelve como un síntoma para que nosotros podamos decir cómo nos estamos comportando durante el mes pasado. Entonces sí para algunas mujeres llegar a esto, sobre todo por los condicionamientos sociales que esto involucra, puede ser bastante duro. Y sobre todo cómo llegamos a este momento, porque fisiológicamente el estrógeno sí nos ayuda para muchas cosas. Nos ayuda con el deseo sexual, nos ayuda para conciliar la temperatura y el deseo sexual, nos ayuda para el desempeño, para el sueño, para meter el calcio dentro de los huesos. Entonces, todos estos son frentes que nosotros tenemos que prevenir cuando llegamos a esta etapa. Oye, Nadia, fíjate, era muy importante tener la óptica desde tu área de trabajo, porque me parece que le damos muchísimo énfasis. Y si tú lees o buscas en Google simplemente algo de la adolescencia, pues hay muchísima información, todo el mundo está preocupado, nos capacitamos como padres para ver cómo tenemos mejor desempeño durante la adolescencia de nuestros hijos. Entonces, hay un mar de cosas escritas al respecto, pero podríamos llamar a la menopausia como una segunda adolescencia, por decirlo de alguna manera. ¿Es el mismo impacto en los cambios y son igual de, digamos, severos en lo que afecta a nuestro entorno? Definitivamente es, no sé si decir una segunda adolescencia, pero definitivamente los cambios que bien describía Julie al inicio, todo este aporte que tienen los estrógenos. Hay que recordar que hay una comunicación entre el cerebro y el sistema reproductivo, una comunicación entre cerebro y ovarios. Y por lo tanto, durante la menopausia y a lo largo de estas tres etapas que menciona Julie, pues sí, experimentamos cambios desde el punto de vista, no solamente físico, sino también emocional y que no son menores. A mí me da un gusto enorme que ustedes estén abriendo el día de hoy el diálogo para poder hablar un poco más de esta parte que no se suele abordar de manera tan exhaustiva. El tema aquí es que yo creo que hay un mar de cosas escritas al respecto de la adolescencia y a la menopausia o al climaterio como tal, se les presta poca atención e incluso tendemos, Julie, no sé si estás de acuerdo, a minimizarlo y hasta decir, ay, ya está así como si fuera un achaque casi voluntario, de decir, ay, ya está molestando con sus pochones, ya está molestando con su llanto fácil o con su tristeza o con que no puede dormir. Y lo pensamos que estamos como casi chantajeando, ¿no? ¿Qué porcentaje o con qué frecuencia ves en tu consulta pacientes que la propia familia las minimiza con estos síntomas? Híjole, yo creo que es fuertísimo, pero es un porcentaje bastante alto, pero sobre todo nosotras mismas porque tenemos como este desconocimiento o no tenemos la información necesaria para prepararnos. Entonces, evidentemente, queremos seguir siendo igual cuando nuestro cuerpo ya no va, no podemos cambiar por la edad, como muchas creencias que tenemos, muchos estigmas. Y es muy importante que vayamos de la mano con un equipo multidisciplinario, como por ejemplo, con la doctora, con el psicólogo, con el nutricionista, porque son como muchas cosas que te van a llegar al mismo tiempo. Además, pues en las etapas de la vida donde nos encontramos, no es como antes, que generalmente ya no tenías actividad, necesitas continuar con tu actividad, más los achaques, por decirlo así, más los síntomas que esto te trae. Y esto puede ser un poco abrumador para nosotras. Oye, y también esta parte de que, por coincidencia, los hijos normalmente ya no están tan apegados a nosotros, en algunos casos están estudiando fuera, en algunos casos ya tienen pareja. ¿Cómo lidiar con esto, Nadia? Bueno, en primer lugar, reconocer que esto sucede, ¿no? Ese es el primer paso, validar todos estos cambios y justo estar muy atentos al momento en que ocurren. Eso es fundamental porque, como bien mencionaba, Yuli, estamos viviendo una etapa diferente o una realidad diferente, ¿no? Las mujeres postergan cada vez más la edad que tienen hijos y entonces la llegada de la menopausia efectivamente llega en un momento donde todavía estás muy activa. ¿Qué puedes hacer? Reconocerlo, hablarlo, empoderarte, haciéndote llegar información, hablándolo con los especialistas, hablándolo con tu médico. La evidencia nos dice que cuanto más preparadas e informadas estemos, vamos a tener una experiencia más positiva. También creo que es importante tener en cuenta que se trata, si bien puede ser una etapa en la que se presentan síntomas y manifestaciones diversas, hay que tener presente que no a todo mundo le da igual, ¿no? Hay personas que tienen síntomas muy floridos, físicos, emocionales y cognitivos, hay quienes lo navegan como con mucha más calma. Entonces, creo que es importante no temerle, prepararse, saber que nos puede suceder y cuanto más preparadas, mucho mejor. Exacto. Bueno, si les parece, ahorita vamos a una cápsula que nos habla acerca del climaterio y regresamos a hablar con ustedes para continuar tratando este tema. ¿Has oído hablar sobre el climaterio? Se trata de un periodo de transición en la vida de la mujer que va de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Es decir, son los cambios paulatinos que suceden antes, durante y después de la menopausia. ¿En qué consisten estos cambios y qué síntomas puedes experimentar? En Médico H te damos los detalles. Pues tenemos un gráfico con síntomas, Julie, a ver si lo podemos ir repasando y si te gustaría agregar algún otro para que desde el punto de vista físico sepamos todo lo que nuestras pacientes pueden estar padeciendo, ¿no? Así es, como bien comentábamos, Ari, los ovarios dejan de producir los estrógenos, o sea, se acaba esta reserva. Entonces, todo lo que normalmente estábamos acostumbradas, pues empieza a tener un poquito, esto es gradual, no se manifiestan al mismo tiempo. Y bien, como comentábamos, pues tampoco todas las mujeres tienen todos. Para algunas hay que individualizar, pero entre ellos se encuentran, por ejemplo, el insomnio, que creo que es de los más importantes, porque si no duermes bien, pues estás evidentemente cansada durante todo el día. Y esto también puede generar cambios de humor. Evidentemente, el estrógeno, cuando es poquito, puede hacer que el colesterol se metabolice en forma distinta y que tengamos aumento de peso. También la resequedad de la piel, no solamente a nivel como de todas las mucosas, sino como del ojo, de resequedad vaginal. Este, evidentemente, el pelo, que puede propiciar como la pérdida de masa ósea, te da muchos dolores de cabeza. Podemos empezar ya con incontinencia urinaria, que la verdad es que son de los temas que a nosotros nos enseñaron que era algo penoso. Por eso es importante lo que comentaba la doctora, que el hablar de esto, el poder pedir ayuda, ya no solamente se trata con una sola cosa, sino que tenemos que ser multidisciplinarios para que tengamos un tratamiento adecuado, que van desde cambios de hábitos. Generalmente, estos síntomas, muchas veces, si nosotros lo platicamos con cosas pequeñas que podemos hacer al día, hacen la gran diferencia. Ahí te están señalando también los bochornos. ¿Con qué frecuencia se presentan los bochornos en el climaterio? ¿Es el síntoma como más universal? Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los síntomas más importantes, sobre todo porque es difícil de controlarlo. Y para algunas mujeres es penoso que de repente estás como enrojecida, sudorado, te da taquicardia. Y generalmente ocurren también en la noche, que es cuando propician que tengas insomnio. Y esto se puede volver una constante, que te enfrías, que te desfrías. Entonces, esto puede atraer otras enfermedades como enfermedades respiratorias, etcétera. Y ahorita, ahorita en las preguntas que tenemos, fíjate, por ahí nos habían llegado algunos, donde tocan las enfermedades de vías urinarias, que creo que merece abrir un paréntesis aparte, porque con gran frecuencia se empiezan a presentar infecciones de vías urinarias en pacientes que no tenían. Fíjate, hola, tengo 52 años, presento sofocos intermitentes y episodios de cistitis muy seguido. ¿Qué me recomiendan? Es desesperante para las pacientes en este ciclo, en esta etapa de la vida, la repetición con la que tienen las infecciones. Por supuesto. Las infecciones de vías urinarias ocurren porque la pared se adelgaza. Ocurre lo que llamamos como atrofia, una atrofia vulvar. Y entonces esto a la hora de tener un aseo, a la hora de tener relaciones sexuales, no tienen la misma protección de barrera. Y por eso se hacen con mayor frecuencia las infecciones de vías urinarias. Es totalmente individualizado el tratamiento y hay muchísimas cosas que podemos hacer para el tratamiento. Sin embargo, déjame decirte que tomar muchísima agua, acudir con tu doctor para no automedicarte, es una de las principales cosas que debemos hacer, porque las bacterias que infectan las vías urinarias son muy resistentes a los antibióticos. Hay que estar muy pendiente. Está documentado que es un factor de riesgo el haber inclusive ya contado con un diagnóstico de depresión. Entonces depresión, ansiedad, cualquier situación no resuelta, desde luego que va a impactar y va a ocasionar que los síntomas sean mucho más intensos en ese sentido, definitivamente. Yo quería nada más como agregar un poquito que si bien las nuevas generaciones teníamos un concepto mal de la menopausia, que era alguien que ya te hacías viejita, por decirlo así, pues hoy en día esto no es cierto. Entonces a la hora que nosotros abrimos este tipo de temas, muchas de las mujeres tienen ya un concepto como de no servir, de no ser como mujeres productivas, y esto es totalmente un error y un mito. O sea, desde la líbido, de que no tienes ganas, de que el marido se te acerca, de que tú ya no tienes la misma energía para hacer tus actividades, esto es totalmente algo que sí hay que platicarlo porque es mucho condicionamiento social. Fíjate, esta pregunta de WhatsApp para que las dos me hagan favor de contestarla. Soy una mujer de 60 años, siempre he tenido excelente salud y pasivo y menopausia sin mayores problemas. Ahora tengo muy baja líbido, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista del apoyo psicológico? Y ahorita venimos con el físico y los sustitutos que pueda tener Yuli. Yo creo que es muy importante poder identificar de dónde viene esta baja de líbido, ¿no? Cuando estamos haciendo el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en el caso de la depresión. Ese es el meollo del asunto con la menopausia, que muchos de los síntomas de la depresión se sobreponen o se solapan con síntomas que son afines a la menopausia. Entonces, como paso número uno para mí como psicóloga sería determinar de dónde viene esta disminución para poder dar un tratamiento. Yo le diría, mi respuesta sería atenderlo, o sea, hay que escuchar a nuestro cuerpo y si estás notando este cambio, que no es algo habitual en ti, debes de acercarte con un especialista, comentarlo con tu médico para determinar la causa de esta disminución del líbido y por lo tanto el tratamiento a seguir. Muy bien. Pues sí, definitivamente puede ser algo que tenga relación o que no tenga relación o que se junten todos los factores y hay que ir descartando cada uno y personalizándose para cada paciente, porque también, pues si no duermes no vas a tener la misma energía, no vas a tener el mismo gusto, entonces no necesariamente, o sea, hay que indagar bien de dónde viene, como dice la doctora, esa falta de apetito. Y como decía mi abuelita, puede ser que venga junto con pegado, que estés deprimido pero que también tengas falta de estrógeno. Así es. Finalmente es tiempo de hablar sobre los tratamientos que te ayudarán a enfrentar los efectos de estos cambios hormonales y para eso te hemos preparado la siguiente información. Los cambios hormonales tienen un impacto masivo en el cuerpo de la mujer. Por fortuna existen diversos tratamientos enfocados en aliviar los síntomas y prevenir o manejar los trastornos crónicos que pueden producirse tras la menopausia. ¿En qué consisten estos tratamientos y qué tan efectivos son? Te damos los detalles en Médico H. Creo que va quedando claro que el abordaje debe ser multidisciplinario, que nos debemos de acercar a la ginecóloga especialista en estos temas de climaterio y que a su vez ella nos puede referir o nosotros mismos tomar la decisión de ir con alguien que nos brinde apoyo psicológico porque viene muy, muy entrelazado. ¿Qué opciones nuevas de tratamiento desde la parte física hormonal tenemos, Julia? Hay muchísimos tipos de tratamiento, Ari. Como bien comentabas, esto es algo que es totalmente individual. Nosotros tenemos que tomar muchos factores para ver el beneficio sobre el riesgo de tomar una terapia de reemplazo hormonal. Todas las mujeres que acuden con el doctor, o sea, con nosotros, tenemos que estar súper seguros de que estamos con tu mastografía, con tu seguimiento anual, antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Definitivamente no es algo que te puede recomendar ni tu mamá ni tu vecina porque las dosis son totalmente diferentes para cada mujer y hay una dosis respuesta. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos ante un riesgo inminente o deseamos tomar una sustitución hormonal, pues además de contar con el perfil hormonal, hay muchas formas. Hay medicamentos que son más naturales, hay medicamentos que son bioidénticos, hay medicamentos que están hechos en laboratorio y generalmente lo que buscamos es sustituir esta falta de estrógeno. Perfecto, y no solo eso, sino también les metes un suplemento para el calcio y la vitamina D y todo eso. Sí, no, no, definitivamente la vitamina D la estamos recomendando ya, a partir de los 35 años, digo, con sus títulos en sangre, pero sabemos que la vitamina D va a fijar el calcio. Lo más importante yo creo que como tratamiento en términos generales, si no vas a tomar una terapia de sustitución, sí es mejorar tus hábitos. Está comprobadísima que el ejercicio hace totalmente la diferencia para que puedas sentirte mejor, cardiovascular, bajar de peso, sentirte con más ánimo, tomar agua, definitivamente, pues atender uno, o sea, si tu problema nada más es el insomnio, se puede atender en forma aislada, no es necesario tener una terapia de reemplazo hormonal. Si tienes un problema geniturinario, pues sí podemos dar los estrógenos en forma local. En fin, hay un mundo de tratamientos, y sí, lo más importante, y aquí yo creo que físicamente son tres cosas, estar súper conscientes que es justo la incidencia cuando ocurre el cáncer de mama, que hay que hacer la mastografía, que sí es cuando nosotros podemos ponernos en riesgo para estar al par, al par con los hombres en cuanto a enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, y sobre todo, pues algo que nos afecta mucho más a nosotras, pues es la famosa osteoporosis. Son los tres frentes que tenemos que tener periódicamente una revisión para atacar estos problemas. Exacto, ahí como recomendar, ahorita nos va a dar nadie a su punto de vista, pero yo sí quiero hacer mucho énfasis en esto, no lo puedes pasar sola, ni tampoco puedes agarrar y decir, ay, como a mi comadre o a mi vecina le dieron esto, me lo voy a poner yo, o el mismo pellet que están tan de moda, que le pusieron a mi comadre, me lo puedo poner yo. Cada quien debe llevar un seguimiento individualizado. Y lo del ejercicio es fundamental, ¿no? Tú debes de ver un gran impacto, Nadia, en esto de la gente que tiene actividad física y tiene menos sintomatología, o por lo menos es más placentera el paso por esta etapa, ¿no? Totalmente, Ari. Todos estos hábitos que mencionaba Julie, esto es lo que podemos hacer desde el punto de vista personal, desde ya, cambios en el estilo de vida, y sin duda el ejercicio es fundamental. Recordemos que durante la menopausia también podemos tener cambios cognitivos, ¿no? El tema de esta neblina mental que experimentan muchas mujeres, los olvidos, las dificultades para encontrar las palabras, todo eso, siempre decimos a los pacientes que aquello que beneficia a la salud del corazón, como es el ejercicio, sin duda beneficia al cerebro. Entonces, es básico tener en cuenta esto que mencionaba Julie de la dieta, y sobre todo, también súper importante desde el punto de vista psicológico, controlar o aprender a manejar el estrés, porque el estrés impacta de manera directa sobre los niveles de estrógenos. Entonces, es un punto fundamental. ¿A quién le dirías tú, así como Julie nos marca, cuándo tienes que buscar para empezar a hacer la terapia sustitutiva de las hormonas? ¿Cuándo es un hecho que ya no puedo darle la vuelta y tengo que ir a buscar ayuda psicológica? Yo creo que todo depende del impacto que tenga en tu vida. Si está impactando de una manera significativa en tus relaciones, en tu relación contigo mismo, ¿cómo te percibes? ¿Qué tan bien te sientes en general? En tus relaciones con los demás, si está teniendo un impacto ya en el trabajo, que algunas mujeres lo describen, que se sienten menos competentes, si está predominando este estado de ánimo, digamos, triste, si la ansiedad no te permite funcionar, el insomnio suele ser también bastante disruptivo. Ese es el momento en que debes de pedir ayuda. O sea, cuando dejas de tener funcionalidad por alguna consecuencia de estas anímicas que estamos platicando. Totalmente. Y previo a eso, pues tener en cuenta los pasos que puedes tomar de manera, digamos, preventiva para hacerlo más llevadero. Claro. A ver, vamos por una preguntita última de WhatsApp porque se nos agota el tiempo. Hola, tengo 50 años. Hace dos años me quitaron la matriz y hace tres empecé con síntomas. Hace tres meses empecé con síntomas de menopausia, pochornos, dolor de cabeza, dolor de huesos, ansiedad y subí de peso. ¿Hay algún tratamiento? Sí, esto es una pregunta que siempre nos hacen. Acuérdense que la matriz solamente funciona fisiológicamente para el momento de la concepción, para llevar a cabo los embarazos. Realmente, aunque tú no tengas matriz, este proceso va a ser igual con o sin matriz porque depende 100% de los ovarios. Claro. Y también ahí, Nadia, a veces se sienten cuando les quitan la matriz que perdieron algo y que están como, me siento que vacía, ¿no? Te llegan a comentar. ¿Lo has visto así brevemente? Sí, totalmente. Y cada vez más frecuente. Entonces, creo que es importante, como mencionaba Julie, juega ese papel, pero nada más, ¿no? Y hoy en día el enfoque es hacia vivir la menopausia de una manera más positiva. Recordar que, aunque tenemos estos cambios que nos generan cierto desequilibrio en diferentes áreas de la vida, tenemos una capacidad de adaptación y el cerebro de la mujer se adapta. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta. Perfecto. Pues como siempre, Julie Salomón, ginecóloga de cabecera, Nadia Arbizu, neuropsicóloga. Les agradezco muchísimo su colaboración con nosotros en este espacio. Es médico H del Heraldo Media Group. Encantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!